En los últimos años te has dado cuenta que has perdido visibilidad. Las cataratas son una enfermedad de los ojos que afecta a un 60% de las personas mayores de 50 años. ¿Quieres recuperar la visión? Llámanos al 321-2026 y solicita una revisión médica. Accesa a www.vuelveaber.com donde encontrarás más información.